y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados de lo que la liga mx 2017 y el día de hoy vamos a simular un partido más y bueno va a ser el super encuentro de los diablos rojos del toluca contra los cementeros del cruz azul señores bienvenidos a un partido más pero antes de nada quiero decirles que el partido se va a cabo este domingo 12 de marzo a las nemesio 10 así es que por tal motivo el toluca va a ser local vamos a darle con todo vamos a escoger lo que es un informe clásico para bueno pues para ver que que sea un buen partido señores y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido de online internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción el cual normalmente trato de dejar en las que te puedan llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas si eres como yo que tienes acceso a una computadora pero no tienes acceso a una televisión o tablet celular lo que sea con acceso a internet pues échale un vistazo a la descripción y bueno pues dale dale para que puedas ver el partido sin ninguna clase de problemas señores bienvenidos yo me dispongo a tratar de sacar un bonito gameplay tratar de sacar un buen resultado y quitarnos las malas rachas que traemos de lo que es la semana pasada y bueno pues ahora con el toluca no me acuerdo si hemos jugado con el toluca me parece que no vamos a tratar de cambiar esa perspectiva y vamos a tratar de sacar un triunfo así tiene que ser para quitarnos los malos sabores de boca que tenemos así es que me dispongo a poner un poquito de atención porque si no créanme que no me va muy bien que digamos aquí en el higio y por el poquito buen disparo ok estamos demasiado lejos pero bueno pues en la primera llegada que eso pinta muy bien mientras estemos llegando no pasa nada y bueno pues ya estamos haciendo pruebas ya estamos tratando hacer es streams para aquellos que no me conozcan pues echen un vistazo porque se vienen cosas muy nuevas y bueno vamos a tratar de a ver si podemos traer juegos de mejor calidad pero bueno es la verdad es que juegos que tengan mucho gráfico como que si se distorsionan mucho he estado haciendo unos pruebas con grand theft auto pero dijo les no sé no sé la verdad es que ustedes tienen la última palabra y bueno pues lo que se ha más agotado pues es lo que trataremos de estar haciendo uy 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 hace bien la defensa y jule que qué difícil es no logra pasar bien la pelota ha tapado esa pelota rojas tenemos que sacar un triunfo y como que ya es hora y bueno pues ya que estamos con el con el doctor luca pues que trapeada me están dando señores fernando uribe se acerca y crea peligro con lo que le y por poquito y lograba quitarla por poquito bien a tiempo a tiempo no van a decir que es penal luego fernando uribe se le escapa la pelota después de la entrada muy bien mientras esté a nuestro favor no pasa nada qué pedo conmigo mal van las cosas en un equipo de fútbol con la mano pueden entregar bien una pelota uy no no más bien yo la cagué transporta la pelota bien bien Carlos Esquivel perfecto todo perfecto todo correcto no es pobre algún jugador mío todo madreado mira rojas el juego que se abre para encontrar espacios por adentro creo que nos adelantamos los contrarios ahora se llevan el balón tienen la pelota ahora que podrán hacer con ella ¡epa! ¡epa! ha metido la pelota en profundidad jejeje bueno la entrada de la pelota queda ahí bien 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 Rodrigo Gómez no nos pongamos a hacer diagnóstico de la lesión del jugador Mario pero es fácil interpretar que no será perfecto perfecto si quiere volver a la cancha se ve que ha sido un golpe por fortuna para él y el equipo uy no 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 si tarjeta pues fue algo a destiempo ahí no me puedo no puedo quejarme rojas uy este es el madreado y es el delantero ahí tenemos una desventaja muy grande dominguez y es el delantero ahí está la pelota de cualquiera aquí puede haber una oportunidad uy no el lesionado no es una gran intercepción de pelota bien muévete 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 muy buena recuperación uy me está costando muchísimo tratar de llegar al área rápidamente devuelve la pelota Benítez se van acercando viene una oportunidad clara bien aunque los tiros de esquina para mí son muy peligrosos pero ni hablar bien mala la entrega del balón no puede controlar el balón bien perfecto pues nos vamos a ir rápidamente a lo que es el segundo tiempo y espero que el segundo tiempo sea a nuestro favor a ver que sale vamos a tratar de hacer un un centro muy buena dominguez se acerca bien buena la entrada de la pelota que de ahí silva ha tocado bien la pelota por afuera ley de la ventaja siga, siga lo felicito uy impresionante lo de este arquero se ha quedado con el balón entra el jugador y quizá tenga una alto le ahorra mire muy buena la entrada uy no, está muy peligroso ahí está muy peligroso ahí yo la regué tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza la falta clara pero también con tu dedo bien, todo tranquilo bien, todo tranquilo para meter un verdadero zapatazo y le salió un disparo con la chancleta que pase tan más pésimo esto aparentemente es una lesión muscular el jugador está tendido corre, 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 corre Fernando Uribe lleva la pelota zona de peligro queda la pelota suelta ¿quién lo quiere? y así de rápido todo termina en nada detienen la posibilidad de ataque ya que en más 30 minutos le queda en el partido interceptado justo a tiempo bien espectacularmente bien esto es lo más parecido a la esencia del fútbol pase a uno pase al otro uy, uy, uy hasta parece fácil con un arquero así y ahora ¿qué pasa? mal centro que permite el anticipo defensivo mal disparo uy, no se intentó pero no se pudo no se pudo transporta la pelota muy bien fuera de lugar no pasa nada que pedo con este ahí metiendo la pelota y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente levantaron la pelota pero no había nadie para recibirla buen balón que manda al frente ay, ay, ay resulta que te vas a caer entra bien y se escapa la pelota pero saca de manos se van acercando viene una oportunidad clara le roba la pelota el rival muy bien por la defensa vamos vamos bien lesionado aguardando que el árbitro le permita reingresar a la cancha bueno creo que el entrenador también está impaciente para ver si este jugador puede ingresar o tiene que hacer el cambio esto puede llegar a algo pierde el control del balón no quieres que una lesión termine con el partido va a intentar volver a la cancha ahora marito esos son los jugadores que necesita el equipo mucha valentía ahí tiene compañía en esa jugada uy muy bien muy buena tapada esa iba a gol esa iba a gol todavía hay partido tiro de esquina desperdiciado ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota toca y toca por los costados quieren buscar un espacio avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Antonio Ríos uy no 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 ha llegado muy bien uy muy bien estamos cerrando feamente de los dos lados tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo y sin embargo cuando tiene una muy clara vamos 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 esa falta silva se acerca zona de ataque híjole 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 hace bien la defensa y quedarse con la pelota el árbitro les está dejando tres minutos más por jugar se le escapa vamos 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 y bueno señores pues no pudimos hacer nada así es que este partido va a terminar empate yo me paso a retirar pásenla bien nos vemos en la que sigue bye